¡Ven a mi fiesta! ¡Ven a mi fiesta! ¡Ven a mi fiesta! Mi madre me ha dejado poner aquel jersey Que dice todo el mundo que me sienta tan bien Todo los chicos guapos que han venido a bailar Me miran de reojo pues hoy voy a trompar Ven a mi fiesta! ¡Ven a mi fiesta! Muchacho, muchacha, ven, con estas fiestas, mi fiesta y tu guía también Que un poco de masa que en el circo coqué, aquí voy a mostrarlo, mira con atención Verás que es divertido cuando veas salir, y mi cinco pañalos y sobrero conmigo Ven a mis fiestas, esta tarde, a tu fiesta, ven, ven a la fiesta, mi baile, lo pasas bien Ven a mis fiestas, muchacho, muchacha, ven, con estas fiestas, mi fiesta y tu guía también A todos mis amigos los voy a recitar, un cuento de misterio que acabo de inventar Vampiros, exorcistas y un chino criminal, que convierta a los niños en el saco de sal Ven a mis fiestas, esta tarde, a tu fiesta, ven, ven a la fiesta, mi baile, lo pasas bien Ven a mis fiestas, muchacho, muchacha, ven, con estas fiestas, mi fiesta y tu guía también Cuando los discos paran, su alegre tocar, agarro mi guitarra y me pongo a cantar Con la boquita abierta, todos vais a quedar, os tengo envuelto una canción que os va a alquinar Ven a mis fiestas, esta tarde, a tu fiesta, ven, ven a la fiesta, mi baile, lo pasas bien Ven a mis fiestas, muchacho, muchacha, ven, con estas fiestas, mi fiesta y tu guía también Ven a mis fiestas, esta tarde, a tu fiesta, mi baile, lo pasas bien